Imagínese una carrera, no sé qué es. ¿Cómo estás, presidente? Tú, Epa, Vanessa, ¿tú no te acuerdas de aquella... Hola, camarada. Camarada, oyéndolo. Camarada, de la esquina, oye, qué bueno que te presenta por el comando. Ni hao. Ustedes no se acuerdan de aquella radionovela que se llamaba El Gavilán. Ay, no. Sí, pero eso hace tiempo. Vanessa, no, porque es una muchacha. No tanto. Nosotros los viejos sí nos acordamos. Entonces El Gavilán era el Jiménez Rivero. Entonces era la radionovela, lo que uno oía cuando era niño, allá en Sabaneta, en los rastrojos. Cuando aparecía El Gavilán, había una música. O sea, cuando salía una música, la, 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 vivía en El Gavilán, vestido de negro. Y no sé qué más. Así soy yo ahora como El Gavilán. Música, garpa, te aparezco. ¿Qué te parece, Vanessa? Excelente. Ya veo imponderable. Así le hice hoy allá en Apure a Carrizales y a Darío Viva y a toda esa gente del gran polo patriótico del Partido Socialista Unido. Se me ocurrió porque estaba oyendo a Cristóbal Jiménez, es un corrido bien bueno. Eso es historia real, ¿sabes? Vanessa, historia real. Mira, fíjate. Oye, oye, 30 segundos nada más, por favor. Música, como pensaba durmiendo, a veces de mesa a mesa, se acercaba por los pueblos, y visitaba las cantinas, iba a las metas de juego, cargaba su buen garrote, y su revólver que en bueno, y cálcula en los bolsillos, que parecía un guerrillero, a él le gustaban los cultos, y su vestido era negro, sombrero de peluama, y un club de cabeza de perro, y siempre andaba descalzo, pa' que no sonara el vuelo, su lanza de dos anillos, arma común del llanero, nunca las dejó olvidada, mientras no las prohibieron, caimanes de cinco metros, en Mati y Urex, con su lanza y su garrote, Hurtado peleó con ellos, y siempre salió victorioso, porque nunca lo mordieron. Fíjate que es el corbio de Ángel Hurtado. Gracias por ese regalo, presidente. Falta la segunda parte, que la vamos a oír más tardecito, fíjate, porque es historia real, ¿sabes? Es la historia esa poco conocida de hace cien años, los últimos hombres y mujeres de a caballo, que se fueron a pelear contra, no era contra Gómez realmente, era contra el imperialismo, contra el imperialismo que llegó aquí, y se adueñó del país, como bien lo explicaba, ese sabio que es Fernando Soto Roja, esa entrevista, yo pensé que era grabar la entrevista, pero me dijeron, pregunté, no, no, es en vivo, Magallanes le estaba ganando al Caracas, ¿sabes? Oye, este... Estoy viendo ahí parte del juego, parte de la entrevista de Vanessa, pero... Bueno, entonces, ¿qué? Quise llamar Vanessa, perdóname, que ya están terminando, ¿no? No, al contrario, presidente, muchas gracias, y gracias por la canción. No, está muy buena la conversación, muy buena. Me alegro mucho tu viaje por China, camarada, y espero tus recomendaciones, pronto nos vemos esta semana. Sí, lo realmente lo recuerdan mucho. Fuiste a Vietnam también, ¿no? Sí, 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 sí. Ajá. Y muchos, muchos dirigentes chinos pasó por allá, me echaron todos los cuentos suyos, y hay una señora que dirige una empresa. Al de Malán Jombo. Ah, exacta. Es una mujer relativamente joven, y ha montado una infraestructura, yo quedé sorprendido, yo creí que era una universidad, no era una empresa, y es que yo bien decorado, con unos peces, que tú ya entras, chico, y no estás pendiente. Bueno, tú sabes que me llegó, de parte de Malán Jombo, una medicina para el tratamiento, bueno, de la enfermedad que me dio, digamos, el post-tratamiento, vamos a decirlo así, ¿no? La recuperación. Unas medicinas de esas milenarias. Y anoche estábamos analizándola con los médicos acá, y me dijeron los médicos, no, extraordinario esto, no lo conocían, ¿no? Esta medicina. Y además es una empresa que está invirtiendo aquí miles de millones de dólares, construyendo, entre otros, una gran ciudad por allá, en las afueras de Barina, otra aquí mismo en Maracay, y otra que está comenzando aquí en Fuerte Tiuna. Y hemos firmado un convenio para los próximos 20 años construir aquí cientos de miles de viviendas, entre otros, con esa gran empresa, una de las más grandes del mundo. El CITIC, ¿no? CITIC, correcto. Bueno, estaba, por cierto, hablando con Nicolás hace un rato, Nicolás le agarró una amigdalitis, yo también tenía una amigdalitis ahí, pero estamos revisando cosas, viene el lunes el canciller de Brasil, el canciller patriota, vamos a trabajar todo el día con él, y entre otras cosas, vamos a cuadrar la próxima visita de la presidenta Dilma, y además la cumbre de la CELAC, que está fijada para el 2 y 3 de diciembre, como ustedes saben, ¿no? Hablando de las relaciones internacionales, eso que tú estabas señalando, también tenemos la Comisión China-Venezolana a finales de este mes. Viene una gran delegación china, la Comisión Mixta de Alto Nivel, que se reúne todos los años, un año allá en Pekín, otro año aquí en Caracas. Lo mismo pasa con la Comisión Rusa, hace poco se reunió aquí la Comisión Rusa de Alto Nivel, cuando vino el viceprimer ministro. Entre otras cosas, acordamos inyectarle más recursos al Banco Ruso-Venezolano, entre otros grandes proyectos, energéticos, mineros, proyectos de defensa, pronto van a seguir llegando equipos militares para la defensa del país. En este momento está la Marina haciendo maniobras en la horchida y en sus inmediaciones, por cierto. Pero bueno, ¿qué más, Vanessa? Presidente, bueno, ya que introduce el tema, le preguntamos sobre la Comisión con China. ¿Se van a incorporar nuevos proyectos? ¿Usted quisiera incorporar otros proyectos en esa agenda de discusión de esa Comisión Mixta de Alto Nivel? Sí, siempre estamos revisando los convenios que están en marcha y luego, como lo dijo una vez el camarada presidente de Jujintao en Pekín, una expresión, hace varios años, creo que fue la primera vez que yo lo visité, recién instalado su gobierno, después del gran impulso que le dimos con el anterior presidente, también grande amigo, que nos visitó, por cierto, y dirigió con dudamente la orquesta porque él cantaba ópera, cuando joven, cantó ópera, ¿cómo se llama? Yan Semin. Yan Yemin. Yan Semin. Allá está, un gran amigo y un hombre, una gran experiencia que sucedió a la época de Deng Xiaoping, todas las secuencias chinas después de Mao, como cómo han venido avanzando. Bueno, Jujintao lanzó una frase y dijo en su discurso, la relación con Venezuela tenemos que lanzarla a lo largo de todo el frente y a un nivel de alta estrategia. Entonces, desde entonces, con la base que construimos con el anterior presidente, Yan Semin, hemos lanzado en todo el frente, todo el frente de cooperación, no hay área donde no estemos trabajando con China y a un nivel de alta estrategia. Así que, con esa visión siempre andamos revisando, relanzando. Por ejemplo, hace poco estuvo Edmé, la ministra Edmé y el vicepresidente de PDVSA, Drubal, en Pekín, hace apenas una semana y trajeron buenas noticias. Yo siempre, ellos están allá y me pasan el informe por teléfono, me mandan un papelito. Firmaron un conjunto de documentos para continuar con el financiamiento pesado y de largo plazo. Porque hace poco nos visitó el presidente del Banco de Desarrollo de China, el buen amigo, hijo, por cierto, de uno de los legendarios de la Revolución China, compañero y amigo de Mao. El presidente del banco, hijo de aquel, ¿no? Chen Yuan. Es un banco que tiene más dinero que el Banco Mundial, Vanessa. Seguro. Y tú sabes que con Hongbo vino el presidente de otro banco, porque ella, Hongbo, es una grande amiga. Yo llamé a Rocío Maneiro el año pasado cuando decidí tomar el tema de la vivienda como algo personal y empecé a, bueno, con mi equipo, por supuesto, pero lo asumí aquí entre pecho y espalda, pues, tema de la vivienda. Y, entonces, me acordé de Hongbo y la llamé a Rocío Maneiro, nuestra embajadora, y la camarada de Hongbo se vino de África para acá y además invitó al presidente de un banco y ese presidente de este otro banco, Banco Industrial y de Comercio y tal y tal, me dijo, pero muy en privado, me dijo, bueno, yo lo oí usted decir que el Banco de Desarrollo de China es el más grande del mundo, el mío es más grande que el otro. Pero se lo digo calladito aquí. Bueno, entonces ellos están invirtiendo aquí, van a invertir mucho más en ciencias, tecnología, petróleo, tú sabes que tenemos ya hasta una flota conjunta y la faja del Orinoco, ahí en la faja del Orinoco estamos evaluando nuevas áreas de inversión, China sigue incrementando su consumo de petróleo y bueno, imagínate la cantidad de ciudadanos que tiene y los planes de desarrollo y el ritmo económico que lleva China. Esos son, bueno, los grandes aliados. Yo estaba yendo hoy a algunos discursos de los candidatos, a los precandidatos de la burguesía, a la callos del imperio y se les sale por los ojos, ¿no? Ellos no quieren a China, no quieren a Cuba, no quieren a Vietnam, no quieren, ellos, lo de ellos es Estados Unidos, Estados Unidos porque lo tienen ahí dentro, es una cultura, la cultura del lacayismo, pues, del pitiyanquismo, pero más nunca volverán. Aquí tengo, por cierto, Vanessa, mira, te iba a decir algo, espérate un segundo, espérate un segundo, porque aquí estoy aprobando unos recursos que quería informar rápidamente, fíjate, aquí tengo el informe de, ustedes saben que dentro de pocos días va a entrar en vigencia la nueva ley de costos y precios justos, ¿verdad? Sí. que crea la superintendencia, entonces me están solicitando los recursos porque como eso no estaba en el presupuesto del año 2011 y aquí está todo el informe, esto es muy importante para la economía nacional y para el pueblo que nos está oyendo, se crea una intendencia de costos y de precios que va a seleccionar los productos y servicios priorizados, ya ellos están en eso, el índice nacional de precios al consumidor, van a definir los modelos económicos, los componentes de los precios, cómo se forman, de dónde, los precios internacionales, van a diseñar un sistema de clasificación, sectores, subsectores, rubros, productos o servicios con un catálogo nacional estándar de bienes y servicios, notificación de precios, solicitud de modificaciones, actualización de datos, comenzando por los siguientes sectores, todo esto, salud, alimentos, higiene personal, higiene del hogar y repuestos, un registro de empresas, costos y precios, etcétera, se crea también una segunda intendencia, además de la de costos y precios, la de inspección y fiscalización, se están seleccionando 100 jóvenes, como tú dijiste, la revolución la hacen los jóvenes, 100 jóvenes profesionales para, y formándose como fiscales, nuevos fiscales de la superintendencia para hacer estas inspecciones, bueno, para verificar información, etcétera, etcétera, y para ello, entonces me están solicitando, aquí está todo el, todos los ingresos, a ver, 20 millones de bolívares, 20 millones, 20 millones con una fracción, estoy aprobando en este momento esos recursos, quería informarlo, esto es muy importante para que se active la superintendencia, también tenemos un problema que le hemos venido siguiendo la pista hace varios años y ahora se nos ha vuelto a complicar el tema del lago de Valencia, el lago de Tacarigua, se sigue incrementando la cota del nivel del lago, Elías estuvo por allá con el ministro Tarek, gobernador del estado de Aragua, las comunidades, bueno, entonces estoy aprobando aquí también unos recursos para, esto es un poco más pesado, mira, menos mal que tenemos unos ahorritos por ahí y menos mal que sigue funcionando, bueno, el plan económico y no solo el petróleo, aquí tengo el informe que me llegó hoy de los dividendos del Banco Bicentenario y del Banco de Venezuela, mira Vanessa, en estos últimos dos meses los dividendos sobrepasan de estos dos bancos los 500 millones de bolívares, en dos meses nada más para que tú veas, entonces estos son 204 millones de bolívares que me están solicitando para comprar 2.500 viviendas, ¿ves? 2.500 viviendas para, bueno, hay que mudar barrios completos de ahí, que las aguas están subiendo de nivel, problemas, bueno, acumulados de muchos años, aquí está alguna fotografía de cómo se rebosan las aguas, ¿no? En el medio de los barrios, pues imagínate, las viviendas anegadas, los patios, las aguas servidas, es un problema grave que tenemos ahí en verdad, y luego, y luego, bueno, la solución estructural que también la estamos abordando, haciendo estudios científicos ya de las causas, las razones, y bueno, y luego el plan estratégico, bueno, pero no quería abusar de de la información, tengo bastantes cosas aquí. Bueno, Vanessa, son las 10 y ya, ¿no? Ustedes no han terminado. Pero le podemos hacer una pregunta más, presidente, sobre la ley... Y me voy a pedir como el gavilán, ¿sabe? Ajá, dime. Sobre la ley de costos y precios justos, ¿cuáles son sus expectativas con ella? Usted sabe que Fede Cámaras y otros sectores vinculados con la oposición la han cuestionado, han dicho que va a generar desabastecimiento, ¿usted cree que efectivamente puede solucionar algunas áreas del acceso de nuestra población a bienes y servicios? Mira, la ley, como todas las cosas que hace el ser humano, siempre es perceptible y sobre todo una cosa se planifica y cuando entra en acción, bueno, hay que estar pendiente de hacer ajustes, pero la ley, sin duda, que es una ley muy buena, es una ley que nos va a permitir, es una ley para protegernos, para proteger a nuestro pueblo. Y bueno, claro, nosotros lamentablemente tenemos una oposición que, bueno, todo, todo lo critica y sacan argumentos a veces traídos de los cabellos, no podemos esperar de ellos sino eso. Ahora, fíjate lo que está pasando con los médicos integrales, bien bueno, que estamos viendo que están convocando una marcha para mañana, exigiendo respeto a la oposición, que denigra, dice que no, que son unos piratas, que son unos brujos que no tienen capacidad, que ponen en peligro la vida del pueblo, etcétera. Y así, así pasa, si, bueno, si nosotros tomamos una decisión en materia energética, la critican, en materia de defensa, la critican, en materia social, la critican, pero ellos no tienen ninguna oferta al país. Y esa es una de sus grandes debilidades, que ahora está aflorando con más fuerza seguido, vamos a demostrarlo a lo largo de esta campaña que ya ellos arrancaron en campaña, nosotros como decía camarada Soto Roja, Fernando, nosotros vamos, bueno, como es sin prisa, pero sin pausa, preparando el gran ejército, como se dice, la gran organización del Partido Socialista, nuestros aliados y el gran polo patriótico, y más allá, el pueblo, los trabajadores, mira, acabo de hablar hace un rato felicitando al nuevo presidente del sindicato de trabajadores de SIDOR, el camarada González, acá una gran victoria de los trabajadores revolucionarios allá en las elecciones sindicales, en SIDOR, y ahí me digo, aquí estamos, presidente, rodilla en tierra y vamos adelante con la revolución socialista, entonces estamos organizando, organizando, bueno, la gran masa, dándole forma, cada día más sólida, a la ideología, al programa de gobierno, el liderazgo, que no puede ser solo Chávez, un liderazgo colectivo, la gran unidad, esto sí es una unidad orgánica desde abajo, desde las bases, ¿no? Eso que llaman los burgueses la unidad de la democracia y no sé cuántas cosas más. Ahora, esta es una ley para protegernos y no solo protegernos de la voracidad burguesa interna, de una burguesía, oye, especuladora por naturaleza, porque se formó, camarada Soto, como tú bien lo sabes, bueno, al amparo del modelo rentístico petrolero, ¿eh? Tú estabas hablando de los años 20, yo preguntaba ¿y cuántos años tienes Soto Roja? ¿tú tienes cuántos años ya Soto? Estoy quedando sobre los 79, nueve. Pues tú estabas hablando que tú estabas ahí cuando Mau, no, alguien le contó. Por la historia, la lectura. Bueno, compadre, y los que te faltan, viejo, y los que nos faltan, hay muchas razones, como me dijo Lula, ayer hablé con Lula, una conversación, una conversación, ustedes no tienen idea, mira, ay, Dios mío, porque ese Lula, compadre, cómo lo quiero y cómo me quiere. Lula, mira, Lula, esto no suena muy, muy, muy varonil que se diga, no, pero nos queremos, pero infinito. Ustedes no saben lo que le dijo Lula a Obama, delante de todos los presidentes de Sudamérica ahí en Trinidad y Tobago. No lo voy a repetir porque, porque me ruborizo al decirlo, parafraseando a Bolívar, pero defendiéndome a mí, a mí, yo me paré y le dije, y le di una palma en la, en la, en la frente, en el cuello, yo más bien, y cuando entregó la presidencia, el primero de enero, sudado, sudado de tanto abrazar gente y tal, y de repente nos topamos, en el torbellino de gente, ¿no? Tú sabes ahí, nos topamos, nos damos un abrazo, un abrazo muy grande, y entonces él voltea y sigue saludando, pero de repente a los pocos segundos voltea otra vez y me mira otra vez y se me acerca y me dice, Chávez, misión cumplida, sigue adelante, es una cosa muy hermosa, muy, muy profunda, ¿verdad? Y yo hablé con Lula dos días antes de la noticia terrible esta, dos días, porque él cumplía sesenta y seis y lo llamé y hablamos y hablamos como media hora y tal y teníamos agenda, me dijo, mira, el once estoy allá, voy a Dominicana, creo que venía de África, Dominicana, el once me espera para que cenemos y luego al día siguiente me gustaría desayunar contigo, tengo este tema y el otro y el otro y el otro y bueno, y la campaña tuya y no sé qué más, etcétera. Y a los dos días me llamó Nicolás, mira que Lula está, cúnchela, así que hablamos ayer, yo no había querido llamarlo, estaba en su casa y bueno, pero con mucho, mucho optimismo, ¿sabe? me dijo, Chávez, pronto haremos una cumbre de lo que vencimos al cáncer y le dije, vamos, ponle fecha pues, bueno, ese gran compañero, entonces, vamos a hacer la cumbre de lo que vencimos al cáncer, entonces, bueno, volviendo, volviendo al, al, al eje de la idea, ¿no? Eh, para protegernos, para protegernos, leyes para protegernos de la voracidad burguesa, especuladora por naturaleza, como dijo el caballero aquel, nosotros, bueno, especulamos, sí, pero damos empleo, ¿no? Eh, pero además para protegernos de la situación internacional, mira, qué casualidad, Vanessa, que hoy me llegó esta nota de Fidel, esta nota de Fidel, él aprovechó la visita de, de alguna gente por allá, y entonces dice, bueno, se reunió con las personas que estaban por allá, y estos me trajeron una, una nota de su puño y letra, te envío también un cable de interés, un fuerte abrazo, viva la revolución socialista, le pone con signos de admiración, adelante, hasta la victoria, Fidel Castro, noviembre, ocho y cuarenta y dos, eso fue anoche, a las ocho y cuarenta y dos de la noche, estaba escribiendo esto, y tú sabes, de qué se trata los cables que me mandó Fidel, mira, los granos, dice aquí, la soya sube en Chicago, tras ventas excesivas recientes, la soya, el trigo, el trigo subió entre 10 y 17, 25 centavos de dólar por bushel, el maíz, subió de 6 a 10 centavos de dólar por bushel, una tonelada, 36 bushel del soya, trigo, y, y aquí me mandó esta nota subrayada, los precios del petróleo serán altos y volátiles, dice un caballero, dice, la era del petróleo barato se acabó, dijo Fatih Pirol, economista jefe de la Agencia Internacional de Energía, dijo que se necesitan inversiones masivas para impulsar la producción de gas y de petróleo, crudo, en Estados Unidos sube 2 dólares por esperanza, de Grecia evita el referendo, qué sé yo, bueno, esto me llegó ahorita junto con un gran más, y las reflexiones de Fidel del papel genocida de la OTAN, entonces esta ley es una ley necesaria para protegernos y para, bueno, establecer unos patrones y unos códigos y unas bandas de precios y una superintendencia que vigile junto al pueblo y, y bueno, ir poco a poco acabando con la especulación, pues no te digo que aquí venden un carro cualquiera al doble de lo que el mismo carro cuesta en Buenos Aires, Vanessa, o en Bogotá, o en Bogotá, o tú vas a un restaurante, como me decía una familia amiga hace poco que vino de, vino de Buenos Aires y nos vimos y me dijeron, mire, nos sorprendimos porque salieron allá en Buenos Aires a cenar, marido y mujer, y entonces, oye, cuando fueron a pagar la cuenta, la mitad de lo que aquí cuesta una cena similar, en un sitio similar, y lo mismo pasa con la ropa, los juguetes, las medicinas, las clínicas privadas, es una especulación, ahora ese es propio del modelo económico rentístico que aquí se instaló durante el siglo XX, entonces son leyes para proteger y para ir regulando y para ir buscando, bueno, consolidar las bases para el desarrollo económico y social, necesaria la ley y vamos a aplicarla, vamos a aplicarla y pido al país todo, más allá de lo que, bueno, el que tenga críticas, donde haya que hacer ajustes, los haremos, los haremos, nosotros en eso somos humanos, pues, somos racionales, racionales, no nos aferramos a lo absoluto, pero vamos a aplicarla y estoy seguro que con el apoyo de la gran mayoría de los venezolanos como la otra ley que ya está lista, se aprobó en la asamblea, camarada Soto, la de los arrendamientos, ¿no? Sí. Estoy esperando que me llegue para, bueno, para la promulgación y también comenzar a aplicarla, este también para proteger al pueblo y cuando digo pueblo, incluyo a la clase media, es que es la que más roba la burguesía porque es la que más tiene recursos, bueno, para ser especulada, para ser explotada. Bueno, Vanessa, ¿tú no sabes en qué terminó Ángel Hurtado? No. ¿No? Fíjate. ¿Me permite? Claro. Mira, oye, oye, viene la segunda parte del corrido de Ángel Hurtado, este es un personaje pero real, oye. Fíjate. Música San Pablo está bueno No está llagando Don Areva López de Eño Conquistó a todos los clanes Pero ninguno quisieron Hurtado sin convidarlo Ahí mismo se alió con ellos Pelearon en Guadualizo Y buscaron a Río Negro Allí mataron a Púnez El dictador de aquel pueblo Gustavo era de la gente Era que manda al acuerdo Con Pedro Pérez Delgado Más santas se apartaron de Sedeño Bueno Esa era la revolución de los de a caballo Ángel Hurtado Pedro Pérez Delgado Arevalo Sedeño, guariqueño como mi paisano Fernando Soto Rojas Emilio Arevalo, esa historia es poco conocida Hay que darla a conocer, ¿verdad compadre? Si, y que tenemos que hacerle un homenaje a él Es que estamos a los 100 años De aquellas rebeliones Que no fueron solo contra Gómez Insisto Contra el imperio yanqui Que derrocó a Cipriano Castro Y puso a Juan Vicente Gómez Y se adueñó de este país Durante 90 años De 1908 A 1998 Esa es la historia Tenemos que recuperarla Y ponerla en su lugar Bueno, Vanessa Gracias, presidente Por la canción Por las informaciones Por las reflexiones Y por el momento Bueno, gracias a ti Un abrazo a ti Y a todo el equipo de allá De Contragolpe Y a todo el equipo del Correo Lorinoco Y a ti, Fernando Bueno, pronto nos vemos, camarada Fuerte abrazo Abrazo Viviremos y venceremos Gracias Buenas noches a todos Que así sea, presidente Muchas gracias